Hoy es 6 de junio y según nos cuenta José Javier Esparza en su libro Almanaque de la Historia de España, tal día como hoy hace 53 años se encontró petróleo en la pedanía burgalesa de Valdeajos de Lora. Tras una posguerra muy complicada y una etapa de aislamiento internacional, aquel hallazgo en plena fase de recuperación económica fue celebrado en periódicos como La Vanguardia, como el mejor regalo que podía hacer Dios a España y al caudillo. Se llegaron a recoger entre 5.000 y 10.000 barriles de petróleo al día. A Burgos tan solo le faltó tener Comanches cazando bisontes para parecerse a Texas. Pero como dice Esparza, las expectativas quedaron pronto frustradas. El petróleo tenía la misma calidad que un programa de humor en 13 Televisión y además había poco, fue un palo para España y para el caudillo. Pero a 53 años sí que podemos decirlo, fue un regalo de Dios. Él sabe lo que se hace. Si imaginan España con petróleo, conociendo nuestra atracción por la corrupción, ahora mismo tendríamos una constitución así de pequeña. Nuestro presidente sería un conductor de autobús portugués. Nos obligarían a ir a todos los actos oficiales en chándal de felpa y nunca nos clasificaríamos para un mundial. ¿Visto lo visto? Gracias Dios. Contigo empezó todo. Nunca mejor dicho.